Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo forzar el reinicio de HMD Pulse Pro. Bueno, pues el reinicio forzado puede ayudarte si te ha congelado el móvil y no reacciona y en este caso tendremos que simplemente mantener pulsados a la vez el botón de encendido ubicado aquí junto con el botón de subir volumen y tenemos que mantenerlos pulsados a la vez durante unos, no sé, 6-8 segundos hasta que todo desaparezca. Pues bueno, podemos empezar. Y bueno, ahora podemos saltar los dedos y esperamos. Bueno, y ya es todo. Lo hemos hecho con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Chau. La próxima. Chau. Chau. Chau.